Invitadísimos, fiesta de Quito para comenzar con un estreno, ¿no es cierto? Este es un estrenazo, digo yo, la primicia de temporada para que la gente sepa que tenemos una canción nueva y le ponemos onda, calor, y le ponemos como siempre música nueva. ¿Quién estamos? ¿Con quién estamos? Hola. Hola, Nebraska, ¿cómo estás? Hola, chicos. Muchas gracias por estar aquí. A todos quienes nos escuchan a través de Radio Universal. Mi nombre es Javi Prado, tengo 24 años, soy productor musical, y en esta ocasión estamos visitando Tenebraska para ofrecerte nuestro primer sencillo de un material discográfico que hemos realizado junto a mi amigo DJ Tato. Estamos muy emocionados. ¿Eres DJ? Soy productor musical y también soy DJ, trabajo como DJ. Ah, como dije, muy bien. Ahí estamos ya con Tatito. ¿Qué dice mi Tatito, querido? ¿Cómo estás? Contentísimo, Nebrita, de estar nuevamente por acá en estas hermosas instalaciones. Como te decía, mi compañero, gran amigo Javi Prado, nos hemos juntado para el estreno de esta gran canción. Básicamente es el primer sencillo de un proyecto bien ambicioso de dos CDs, el cual contiene 12 temas cada uno, en el cual el primer CD es netamente música electrónica y el segundo CD es pop variado, un poquito más. A ver, aquí tenemos lo que te dice Don't Worry. Exactamente. ¿No es cierto? Que ese es el fiesta, ¿no? Sí, este es un tema house con varias fusiones de música electrónica, la cual viene un poco de beat, de jazz, incluso una fusión hasta un poquito con Latin House. Es algo bien interesante que sé que al público le va a gustar. Bueno, escuché la canción, bueno, ya me la mandaste el fin de semana y está buenísima, ¿no? Esta es pegada, pegada, o sea, va a reventar en esta temporada. Y claro que sí, además tienes mucho tiempo en el escenario. Yo creo que tienes muchos años trabajando como DJ reconocido en estaciones colegas, ¿no es cierto? Compañeros de radio. Sí, hemos trabajado juntos en algunas emisoras de acá del Ecuador. Ya algunos años he venido presentando algunos de mis trabajos. Durante mi carrera tuve la oportunidad de conocer a mi gran amigo Javi Prado, él es de la ciudad de Loja. Comenzamos a trabajar juntos como compañeros DJs. Ahora, pues nos hemos decidido sentarnos a lo que es la producción y presentarles nuestro nuevo trabajo. Bueno, ya tenemos en el fondo musical, la gente lo puede escuchar. ¿Tienen ustedes audios por ahí? Uno por ahí que se escuche por ahí un poquito. Quiero que ustedes estén reconociendo el sonido. Esta mezcla de house que viene para ponerle onda para las fiestas de Quito, ¿qué le decimos al público? Porque va a encender estas fiestitas capitalinas. Precisamente. Precisas, ¿no? Sí, precisamente, para esta temporada hemos desarrollado junto a DJ Tato nuestro primer sencillo del próximo disco que, como te comentaba Nebras, es un proyecto muy ambicioso. Don't worry, ¿quieres reflejar eso? Relájate, no te preocupes. No te preocupes, don't worry, very happy. Deja que todo vibre y queremos transmitir a nuestro público eso. Pero es lindísimo, suena lindo. ¿Dónde le grabaron? ¿Dónde fue? Precisamente esto fue producido por nosotros dos, fue mezclado. ¿Aquí en Ecuador en Quito? Sí, sí. ¿En la ciudad de Quito? ¿Ustedes? ¿En el estudio? 100% producción nacional. O sea, es local, pero suena riquísimo, ¿no? Exactamente. Oye, entra en la parte técnica. Muchos chicos que nos escuchan también son DJs y quieren saber, ¿no? O sea, más o menos, ¿qué programas utilizas? ¿Qué tan fácil o tan difícil es producir un disco de esta calidad en la parte electrónica, en la parte DJ? Porque si tú recordarás antes, solo cogías, macheteabas la canción en dos, tres partes y ya era remix. Hoy tienes más tecnología, más mía y más cosas. Hacer un remix es mucho más fácil que hacer un tema desde cero. Don't Worry es un tema creado desde cero, es nuestra parte. Existen varios programas, te puedo mencionar algunos, el Fruity Loops, el Ableton, el Reason. Son, básicamente, Pro Tools, todos hacen la misma función. Lo que tú necesitas es, bueno, vamos, tu creatividad. Es como darte una guitarra o todos los instrumentos de un grupo musical, pero no te lo puedo dar haciendo. O sea, ya es dependiendo cada persona, cada grupo, lo que quieran demostrar y lo que quieran hacer y su talento, obviamente. Perfecto. Bueno, en este momento, el Quito está pendiente. ¿Cuál es la gira de promoción que van a tener en estas fiestas? Porque sé que van a estar en eventos varios, llevando la canción promo. Por supuesto. Junto a DJ Tato hemos estado, trabajamos independientemente como DJs, pero nos juntamos para este proyecto y tenemos eventos para estas fiestas de Quito. Vamos a estar promocionando la canción en los principales bares, los principales clubes. En otras ciudades, radios, colegas. Por supuesto que sí. Ya imagina que me va a llamar, Jaimito. ¿Ya fuiste para allá todavía, no? Sí, sí, sí. Ya. Me dijo ya. Son que no me decían nada, sé que bueno, porque ya estuvo. Oigan, chicos, les invitamos para el 40 esta tarde. Ojalá que nos puedan acompañar en el CINERS. Desde las 5 comenzamos. Pero vamos a dejarle al público ya esta canción linda, que es muy chévere. Está súper bien producida, suena riquísimo. Es a lo Clapton, ¿no? Suena bastante bien, con buen nivel, lindísimo para encender la fiesta. Así que la presenta, por favor, acá a toda la gente que está ahora mismo en redes sociales. Ahora tenemos en video también en la televisión. Y aquí en 95.3, la canción de estreno. Claro que sí, chicos, a todos quienes nos escuchan a través de la señal de mis bandas nacionales, a través de la señal de Radio Pichincha Universal. Mucho gusto, nosotros somos Javi Prado. Junto a mi gran amigo DJ Tato, estamos estrenando nuestro nuevo sencillo por Fiestas de Quito. Con toda la buena vibra, queremos presentarles a ustedes nuestro primer sencillo, Don Juari. Don Juari, y Tatito, tu mensaje final de expedida. Nada, muchísimas gracias a todo el público que a lo largo me ha seguido de mi carrera apoyando, acolitando. Y ahora esperemos que, junto con mi gran colega, nos sigan echando esa mano y el gran cariño que siempre nos dan brindar. Muchísimas gracias, Negrita, por la invitación. Sí, y ojo, que se venga, muchas sorpresas. Y pues, que gane el mejor en el 40. Esperamos que sí. La presentamos, entonces, esto se llama... Don't Worry. Aquí, disfruten, lo se hace en el Ecuador. ¿No es cierto? La Vida Nacional, por supuesto. Efectivamente, nos encanta. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito!